Si no en una zona de lobos, pumas y osos, como fue este caso. ¿Y de cocodrilos no? ¿No ha visto el señor William por zona de cocodrilos? Porque los colmillos que tienen el sombrero me dan que son de cocodrilos, ¿no? Caimán, caimán, señor. Ah, caimán, perdón. Pues por ahora no he solucionado la existencia a nadie que le haya dado un mordisquito a un caimán. Deje, deje, deje a los caimanes tranquilos. Pero nunca diga nunca. Porque tarde o temprano llegará el día. Llegará el día que me toque ir por esas zonas. Por ahora el... Yo qué sé, la urgencia médica más lejana que he tenido ha sido en... Annesburne. Sí, en Annesburne. Vale. Y a los dos minutos desde allí tuve que ir a... ¿A dónde? ¿A dónde fue? ¿Sabe dónde está el rancho aquí cerca? ¿De Blackwater? Es que no me... No, no sé cómo se llama la zona. Está cerca... Está como a medio camino de... De Manzanita Post. ¿Pero para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, de Manzanita... De Manzanita al este. Ah, ok. No, no conozco. Pues ya le digo. A ver, seguramente sepa de lo que hablo. Es como una especie de rancho. Tiene una casa también. Es donde la gente se suele... Encontrar un... Un puma de vez en cuando. ¿Sabes? Pues... Tuve que ir ahí, justo después. Y al final... Pues bueno, la vida de un médico es... Está entretenida. Está entretenida, la verdad. La verdad... Tiene que tener un buen caballo para ir de una a dos. Buen caballo y buena compañía. Que si no... Joder. Hay alguna emergencia... Hay algunas emergencias que... Si tuviese que ir solo... Estaría jodido. Bueno, doctor. Me va a permitir... Y con todo el respeto que usted se merece... Usted es una de las personas que aquí... Y la buena compañía no le falta, ¿eh? Bueno, oye. Uno tiene que saber dónde está. Sí, no, no. Y yo ya lo sé dónde está usted. Lo tengo bastante vigilado. Un poco todos, entonces. La chavala muy amable. La señora, bueno. Muy amable, ¿eh? Me ha rescatado el caballo. Sí. Luna es... Es Luna. Ay, Dios. Sí, sí. Pues hacemos buen equipo. Ya fuera de bromas, ¿eh? Sí, sí. Ya fuera de bromas. Sí. ¿Quién iba a decir que la domadora y el doctor? Pero sí. Sí. La verdad es que sí. Oye. Ella se dedica a los caballos. Yo a las personas. Sí, sí. Ella trata con personas para entrenarle caballos. Yo trato con las personas para que no se mueran y entonces tiene más empleo. Bueno, pero la interpretación... No sé. En el caso de ella, ella trata también con animales. Entonces, no sé. Es como tomar la interpretación. Accedente de caballo y persona, los dos inconscientes. Luna salvaría el caballo, usted a la persona. ¿Ves? Él lo entendió rápido. Sí, 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 sí. Lo que el caballero William no me ha entendido a mí. Pero bueno. Le falta un poquito de tiempo en la ciudad para ver cómo amanece por la mañana en el pueblo. Para ver que de repente es como, ¿dónde está Doc? Todo el mundo. Seguramente no lo está. Eso es. Eso le iba a decir al señor William. Que si me permite la recomendación, usted si en una primera instancia se dirige a la casa del doctor y no lo viera, Posteriormente le hago un hincapié para que se dirija a la caballeriza y posiblemente un 98% esté allí el doctor. Y un 2% o una urgencia o que he tenido que salir. Con lo cual. Sí, pero el 98% está en la caballeriza. Eso es verdad. No, no, no me escondo. Cuando tiene ratón, tiene razón. Sí, sí, no, sí, sí. Usted sabe que a la policía se le escapan pocas cosas. No vive nada mal el médico, ¿eh? No, 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 no. Ya le digo yo que no. Pero lo importante es que no me distraigo. O sea, hago mi trabajo. Con lo cual. Sí, 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 sí. No, evidentemente usted tiene tiempo para todo, la verdad. Las cosas como son. Ante todo, usted el buen trabajo lo tiene claro. Al final, ya fuera de bromas y demás, el trabajo es trabajo. No es la primera vez que estoy haciendo algo que para mí personalmente es importante y pues corto por lo sano y voy a seguir el trabajo, obviamente. No me cabe la menor duda de eso, señor doctor, que usted es muy profesional. Primero es lo primero y luego le queda tiempo para lo segundo. Exactamente. Aunque mayoritariamente haga lo segundo, a veces suele haber lo primero. A ver, siempre tengo algún que otro contacto. Siempre o me entero por algún jinete o me entero por algún niño, alguna mujer, algún hombre. Sí, a mí me suele pasar bastante también ese tipo de situaciones. Yo generalmente hablo con mucha gente porque, como usted, nos debemos a la gente del pueblo y todo. Y sí, suele venir bastante información de todo tipo. Exactamente. Y la verdad no se calla nada, señor Seri. ¿Perdón? Que no se calla, dice las cosas como son. Sí, 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 no, no. ¿Y por qué debería de ocultar o decir lo contrario? Es que es así, la realidad. Como se suele decir, al pan pan y al vino vino, ¿no? A mí me gusta ser una persona franca y directa. Al final es lo más sano, es lo mejor. De hecho, ayer tuve... ¿Con quién fue? Por desgracia, por desgracia, no me acuerdo muy bien del nombre. Es un compañero suyo. Me hizo un comentario que no lo vi muy apropiado en el momento. ¿Señor Alex era? No, 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 no. No era Alex, era... ¿Tannen? ¿El Marshall? Puede ser, tenía un sombrero negro, creo. Creo que siempre que lo he visto, lo he visto con una especie de sombrero negro. El señor Tannen no suele llevar sombrero. Pues ya le digo, no sé exactamente quién es, es uno de sus compañeros. Sí, sí. Y hizo un comentario que, de hecho, venía de la urgencia de nuestro compañero. Y me dijo, ¿usted está de servicio? Y yo, sí, claro, quiero decir. Fue John ayer que estuve hablando yo con él. ¿Fue John? El que estuve hablando yo con él y más el otro compañero. Dígame, dígame, doctor. Me interesa el comentario, por favor. Pues, me paró y me dijo, ¿usted está de servicio? Claro, yo no estaba en Blackwater en ese momento. Venía de una urgencia. Su urgencia, de hecho. Y yo contesté, sí, estoy de servicio, vengo de una urgencia. Y me empezó a preguntar mucho, como con un tono acusativo, ¿sabes? Y claro, es en plan, a ver, soy doctor. Siempre que ha habido una urgencia, siempre he estado. Siempre que alguien ha necesitado algo, siempre he llegado. A veces un poco más tarde, a veces un poco antes, pero siempre he llegado. Con lo cual, me sentó bastante mal el decir, oiga, si no está conforme con mi trabajo, dígalo, pero no lo deje entrever. ¿Sabe lo que le digo? Sí, ¿y usted estaba como agente en ese momento? Eh, claro. De hecho, estábamos casi todo el mundo en el estado en ese momento. Vale, vale, vale. Y una de las cosas que más le molestó es que le dijera ciertas cosas delante de toda la gente también, ¿no? No, no. O sea, me hubiese molestado también que me lo hubiese dicho a solas. Pero, pero claro. Es que no sé si esa persona forma parte del ayuntamiento. Entonces, lo que sí que le diría para su tranquilidad... Es muy posible, sí. Eh, es que se está diciendo que se tenga cuidado de, en el caso de ciertas personas, si estás trabajando bien. Y si no, evidentemente tienes que salirte de servicio. No sé si me hago entender. Claro, pero al final es lo que... Lo que no está bien visto es que uno esté de servicio y no esté, ¿me entiende? Claro, pero es que yo siempre estoy, ahí está la cosa. Sí, 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 sí. No hablo de su caso, sino... Pero le insisto, y para que sea un poquito más atenuado lo que le pasó. De hecho... Que ayer precisamente a nosotros nos pasó... Se nos preguntó y se nos aconsejó que tuviéramos cuidado con eso también. De hecho, metí una queja a alcaldía sobre este tema. O sea, ahora lo hablo con ustedes, pero yo ya he metido una queja a alcaldía metiendo mi... Mi contexto y todo lo pertinente que he tenido que verificar, ¿sabes? Sí, sí, pero yo le rogaría... Sí. Y yo no tengo nada que ver con el ayuntamiento, ¿eh? Se lo garantizo. Pero vamos, que lo entienda que no es solo a usted. No, sí, sí, yo lo entendí. A más personas, ¿eh? Sí, 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 yo lo entendí. Lo que pasa es que a lo mejor, como bien dice usted, no son las maneras, pero que no se siente usted como acosado en ese sentido, que va solo por usted. Claro, porque yo, por ejemplo, le pongo el ejemplo. Yo admito que yo no estoy casi en Blackwater. Porque es verdad, no estoy casi en Blackwater. Si no estoy en Blackwater, estoy en Strawberry. Si no estoy en Strawberry, estoy en Valentine. Si no estoy en Valentine... Pero como doctor usted, donde se le necesita y ya está. Y evidentemente no va a estar el 24-7 aquí. Yo hablé con la alcaldía diciéndole exactamente eso. Que siempre suelo estar en operativo, puesto que siempre ocurre algo en cualquier parte del estado. Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué suelo estar siempre trabajando? Porque si no diese el caso y solamente trabajase cuando estoy en Blackwater, cuando yo salgo de Blackwater, y yo qué sé, imagínese... Pero la realidad es que estaríamos sin médico todo el día. Básicamente. A la mayor parte del tiempo, claro. Si por cada vez que usted sale del pueblo tiene que salir de servicio, no tendríamos médico. Porque yo puse el ejemplo de ustedes, ¿vale? O sea, porque ustedes tenéis un lugar que sí que es cierto, que es su área de trabajo. Sí, señor. Y no pueden salir de esa área de trabajo. Pero es que mi área de trabajo es el estado. Sí, ¿no? Y la nuestra también, ¿eh? Si usted no se lo crea... O sea, en el estado me refiero cualquier parte del estado. Que sí, que sí, que sí. Sí, sí, sí. Y a nosotros ya le digo que nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que ya sabe que, como le estaba diciendo al señor William, por mayor afluencia de la población, estamos aquí. Pero realmente abarca todo. Entonces, si pasa en San Denis algo que quiere decir que no vamos a ir. O en Armadillo, pues no, sí que vamos a ir. O en Hannesburg, pues también vamos a ir si pasa algo por allí. No es lo común, pero debemos asistir. Igual que usted, por supuestísimo. Fue el caso de ayer, que fueron a Valentine, al tiroteo ese. Y bueno, los policías, los sheriff, usted no estaba de servicio. No, 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 yo no estaba. Yo me imagino que ya me habría retirado. De hecho, yo me enteré de eso básicamente después de la emergencia, ¿sabes? De repente me pararon, me preguntaron, me comentaron todo esto. Y luego, cuando hablé de la urgencia, me dijeron, ¿y cómo era? Y yo en plan, era tal, 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 tal. Y dice, ¡ah! ¡Qué casualidad! Y yo, ¿qué pasa? Claro, no me explicaron nada. Y me quedé en plan, hostia, pero yo a quién he ayudado, espérate. A ver, yo por lo que entendí, a mí me estaban buscando, pero también estaban buscando otro hombre con la misma descripción que yo. Claro, sí, no, luego me lo explicaron. Luego me lo explicaron. Recordamos que los dos acabamos en el cuartel de Serif hablando con sus compañeros John y la chica Pelirroja. Pelirroja. ¿Rein? Sí. Pero, ¿cómo se...? Ojo, ojo, señor William. Perdóneme, con todo el respeto que usted se merece. Le insisto en que no le llame Pelirroja. Odio a que le diga Pelirroja. Sí, de hecho, ya sabes el nombre. Por favor, insisto, apúnteslo en una libreta. Sí. Pero no la llame Pelirroja. Me lo apunto, me lo apunto. Sí, lo digo en serio, ¿eh? O sea... No, pero ya le digo, o sea... Hasta cierto punto no me termino de molestar porque entendía el punto de su compañero, ¿sabes? Sí, doctor, de verdad que ya le digo que yo no soy del ayuntamiento, pero le pido disculpas porque... Y quiero hacerle entender que por nosotros también va la cosa, ¿me entiende? O sea, no... Sí, claro. Por aludido solo. O sea, yo me di por aludido por el simple hecho de que no era la primera vez. Rain Anderson. Rain Anderson. Ay. O sea, no fue la primera vez que me... Que me decía la misma persona algo, ¿sabes? Y era como... Entonces, cuando yo por casualidad me vaya... A mi casa, que está lejos de cualquier clínica, y tenga que ir a mi casa porque tenga que hacer algo un momento, como pase algo a alguien, buena suerte. Porque no es la primera vez que voy de camino y me entero de un jinete. Hostia, pues ha pasado algo. Yo no soy quien para decirle a usted nada, pero basándome en el sentido común, yo no lo haría. Claro. Es que hay... Es que el problema es que... Hay veces que... Doctor, mire, también le digo una cosa. Tiene usted que entender que también hay gente y gente. ¿Me entiende? Usted lo ve desde el punto de vista correcto y hay veces que a uno le molesta que cuando... Se da por aludido sin haberlo hecho, ¿me entiende? Sí. O sea, se siente usted mal, por ese sentido. Yo le entiendo a usted. Pero también póngase en la situación de que cuando lo dicen... Es porque ha pasado de que hay gente que no está, no está, no está uniformada, ni está con el traje de doctor, ni nada. Y sigue estando de servicio, ¿me explico, no? Sí, eso sí que lo he visto y yo... Eso sí que he llamado yo la atención. Pues, eso también... Eso sí que me he llamado yo la atención, de decir... A ver, aquí en la mitad ahora me ponen que estamos trabajando dos personas, yo solo estoy. ¿Dónde está la segunda persona? Cuando el río suena, agua lleva. Claro. Sí, 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 sí. No, sí, sí, eso lo entendí. Pero es por lo que le digo. O sea, más que nada por eso, es por lo que mandé la queja para que me contesten si... Si... Si había un problema o no había un problema. Sí, 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 pero no, no. De verdad, doctor. Que no va por usted seguro. Vale. Si no, por un problema generalizado y se está queriendo, digamos, tomar las medidas pertinentes. Y lo veo bien. Lo veo bien porque no es la primera vez que... Y usted lo sabe porque ya ha tenido que echar la bronca, por desgracia, a una persona conmigo de adelante. Y agradezco que usted estuviera de testigo porque yo di parte sobre eso, ¿me entiende? Sí, 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 sí. Y luego la contestación de la persona es... Es que aquí no se puede hacer nada. Claro. Es que yo también cuando respondió así dije... No, no hagas eso. Yo qué sé, es como así me viene un ayudante. Y si se da cuenta, yo delante no quise replicar, pero yo podía haber replicado. De hecho, sí, porque... A ver, yo no sé exactamente cuál es su puesto. Pues yo soy sheriff, nada más. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo aquí. Sí. O sea, más tiempo que ellos, evidentemente. Entonces aquí eso, digamos que tiene un cierto valor de que por igualdad la veteranía está por encima. No sé si me entiende. Sí, lo entiendo. Al final es como todo. Podemos ser iguales, pero el que lleva más tiempo, pues lleva más tiempo. Exactamente. Y ya le digo, yo no soy nadie aquí. Yo no soy nadie. Tampoco lo he querido ser. No, pero obviamente sabe más. Sabes al haber estado más... Eso es, ese es. Y simplemente yo soy una persona que más que por veteranía y por, digamos que profesionalidad y todo, es el sentido común. Me guío mucho por el sentido común. Entonces, como comprender a ver a dos personas hacer lo que se hizo, no queda muy bien. Ya, ya, ya. Yo de vez en cuando también llamo un poco la atención cuando... Es que usted fuera de servicio. Es uno que se retira. Ok, no se preocupen. Señor William, un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Jamás. Porque encima se le ve de lejos. O sea... Vaya, la verdad es que me está dando malas pinas esa chica. No, no, no. Es muy buena persona. Hay que ser correcto y ya está. Exacto. Es muy buena persona. Hay que respetar a la gente. ¿A usted le gustaría que le trataran diferente? No, no. Es como si me llaman. Le gustaría que le trataran como se le debe de tratar, ¿no? Con todo el respeto y ya está. Pues lo mismo pide ella. Es lo que le estaba diciendo a usted. Las mujeres aquí también luchan porque se les respete. Obviamente. Y que en cierto modo tiene algo que ver también con usted. ¿Me entiende? Obviamente, lo entiendo. Solo dije lo de Perlirroja entre nosotros. Pero no volverá a pasar. Sí, sí, sí. No, 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 no. Pero si llega a estar ella, le digo yo que hubiéramos podido llegar a tener un problema. Igual corro. Corro hasta el otro estado. Sí, sí, sí. Señor William, un placer. Un placer. Y por favor, cualquier cosa ya sabe que estamos por aquí. Sí. Que les vaya bien y eso. A ver si... Igualmente. Igual. Pase buen día. Pues ya te digo que así fue la cosa. Y bueno, también es más joven y es lo que hay, ¿no? Sí. Entonces, digamos que como yo ya estoy en cierta edad, paso página y ya está. Sí, sí. Al final, yo sé, es lo que le digo. Y insisto, doctor, yo no me creo más que nadie. Sí, yo soy igual. Pero se debe un respeto. Ya está. Y sobre todo cuando llevas el uniforme. Es que ahí está la cosa. Es como yo con el uniforme que llevo ahora mismo, ¿sabes? Pues coño, no voy a hacer mucho el canalla, ¿sabes? En el sentido de... No voy a hacer una liada. Doctor, perdóneme una pregunta. ¿Usted va a estar mucho por aquí? ¿En Blackwater, dice? Sí, sí, aquí. Por la ciudad. Por la ciudad o por el condado. En teoría, sí. Sí, 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 sí. Vale, es que estoy mirándome el reloj de bolsillo y resulta que tengo que ir a por mi hija. Bueno, entonces... Ah, vale, no se preocupe, no se preocupe. Me urge porque a las 4 y media la tengo que recoger y fíjese que son las 4 y 20, entonces... Hostia, pues sí, va tarde, ¿eh? Sí, se me ha pasado el tiempo. No quiero ser descorte, simplemente voy a por ella y al rato vengo, ¿vale? No se preocupe. Y terminamos la conversación. Discúlpeme, de verdad. No se preocupe, no se preocupe. Hasta ahora, doctor. Hasta ahora. Vale, voy a moverme. Vale, voy a moverme. No se preocupe. Esta mujer tiene que estar ya... ...algún sitio. No se preocupe. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!